Este es un nuevo evento, el marco de esto es intentar llegar a toda la provincia con cerveza artesanal. Hoy está esta cultura que se ha dado y toda la gente está deseosa de probar. Por ahí no hay tantos productores en el norte de la provincia, entonces este es un impulso también para que la gente que está empezando a arrancar vea que es potable, que está bueno hacerlo, que la gente responde. Y también es llevarle a gente que por ahí no ha tenido la posibilidad de probar cerveza artesanal, que no tenga que viajar para probar cerveza, sino ir allá y llevarle los mejores productos que podemos hacer nosotros acá. Contarle a la gente dónde se va a llevar adelante. Se va a llevar adelante en el predio El Aguará, en el polideportivo de Santa Elena. Están entre 10 y 15 cervecerías confirmadas de la provincia. Está Bandas en Vivo, La Mancha de Rolando, La Van Van, hay humoristas, va a haber gastronomía. Va a ser un espectáculo lindo con cervecerías de la provincia. No se ha hecho algo así tan grande en el interior, así que está bueno. Aparte está vinculado con el triatlón de La Paz también. Así que va a ser un fin de semana interesante, muy lindo para que la gente se pueda pegar una escapada y disfrutar. ¿Cómo se prepara Santa Elena para esta fiesta? La verdad que con una agenda bastante amplia, porque hoy lo que presentamos es la fiesta artesanal enterriana, la cerveza artesanal enterriana, que se va a llevar a cargo el 18 y 19 de enero. Pero previo a eso tenemos la chamarrita, que tenemos el 12 y 13 de enero. El lanzamiento ya también de la chamarrita ya lo hicimos. Como números centrales, números provinciales, la presencia del Sergio Galleguillo. Seguimos el 18 y 19, como decía Mirko, con una fiesta muy importante con números regionales, donde va a haber todo tipo de música. Y sobre todo algo, que le quede bien al paranaense y a la región, porque Canal 11 lo mira a todo el mundo. Creemos que lo más importante es que va a ser una fiesta familiar para los jóvenes que se puedan divertir. Y sobre todo que es de acceso gratuito, donde entre todos hacemos un esfuerzo, los cerveceros, los gastronómicos de la provincia y el municipio, para que esta fiesta se realice.